¡Casa! ¡Casa! Ay papacito como me acuerdo que bailamos y bailamos hasta caminzarnos y nos dimos besos toda la noche Ay papacito como olvidar que esa cita no se llena a la primera Sabes que te quiero, entonces yo aquí te quiero Oh sí Ay papacito, cuando bailamos tu cara muy pegada, nos tomamos de la mano Sabes que te quiero y desespero Mira la risa como disfruta de ser duro y serrido Sé que les gusta, mira como goza, vean que solo me vean así Siente el movimiento, acércate más Como me tengo con tu respira, mueve la cadera, háganla girar así, así Ay papacito, cuando bailamos tu cara muy pegada, nos tomamos de la mano La gente nos mira, la gente nos mira, porque les gusta Mira la risa como disfruta de ser duro y serrido Sé que les gusta, mira como goza, vean que solo me vean así Siente el movimiento, acércate más Mira como me pongo con tu respirar Mueve la cadera, háganla girar así, así Venga Mueve la cadera 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 ¡Ay, no más!